Es momento de quedarse a casa, por eso cada día he preparado para tú una nueva propuesta. Cultural, esportiva, dosis, ¿te animas? Yo me quedo a casa, yo me quedo en casa, a la coasumida contra el COVID-19. Separamos la pierna izquierda, comenzamos a mover la cintura, cambio de sentido, con la cintura dibujamos un 8, cambio de sentido, las rodillas, movemos, haciendo círculos también, cambio de sentido, estiro, flexiono, separo las piernas, flexiono una rodilla, bajo, flexiono la otra rodilla, bajo, muy bien, giramos, levanto el talón de la pierna contraria, hacia adelante, los brazos, flexiono las rodillas, de lado, levanto brazos, flexiono un poco rodilla, levanto los brazos, muy bien, muy bien, las muñecas, cambio de sentido, bien, bien, brazo, adelante, luego al otro, hacia atrás, cervicales, flexiono la cabeza, inclino la cabeza, elevo la barbilla, bajo la barbilla, bien, juntamos las piernas, cruzamos los dedos de las manos, inspiro, de puntillas, exhalo, bajo, lentamente, flexiono un poquito las rodillas, inspiro, exhalo, inspiro, palmas de las manos, hacia arriba, de puntillas, exhalo, flexiono, flexiono rodillas, inspiro, expiro, inspiro, expiro, exhalo, exhalo, separo la pierna izquierda, exhalo, exhalo, baja, traslado el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, inspiro, inspiro, levanto la rodilla derecha, exhalo, apoyamos, talón, nudillos, dedos, traslado el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, inspiro, expiro, talón, nudillos, dedos, traslado el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda, expiro, exhalo, intentamos ralentizar los movimientos, los brazos, los brazos nunca están rectos, rígidos, están ligeramente flexionadas las articulaciones, muy suavemente, exhalo, los brazos como si fueran alas, se despliegan, exhalo, voy bajando, exhalo, brazos hacia delante, inspiro, tengo la rodilla derecha, levantada, flexiono la rodilla izquierda, bajo, inspiro, subo, exhalo, inspiro, flexiono la rodilla derecha, bajo, subo, inspiro, exhalo, respiro, inspiro, respiro, Inspiro, expiro, 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 levanto un brazo, me pongo de puntillas, expiro, giro la muñeca, exhalo, bajo, de puntillas, levanto el brazo derecho, expiro, le doy la vuelta a la muñeca, exhalo, expiro, expiro, levanto el otro brazo, giro la muñeca, al bajar el brazo, talones en el suelo, exhalo, expiro, expiro, le doy la vuelta a la muñeca, exhalo, bajo, expiro, 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 los dos brazos, expiro, 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 expiro. cojo aire a la altura de los hombros levanto los brazos expiro 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 giro las muñecas expiro 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 Inspiro, giro muñecas, bajo, palmas hacia abajo Dibujamos con las muñecas un círculo, giro muñecas Inspiro, expiro Giro muñecas, inspiro, expiro Giro muñecas, inspiro, expiro Inspiro, expiro, expiro Inspiro, expiro Inspiro, exhalo Inspiro, expiro Giro muñecas, inspiro Como si empujáramos Estiro la pierna Giro muñecas, inspiro Exhalo Giro muñecas Inspiro, palma hacia arriba Exhalo, estiro la pierna Los dos brazos Giro muñecas Rodilla bien hacia arriba Inspiro Exhalo Giro muñecas Giro muñecas Inspiro Expiro 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 Exhalo Exhalo Doy un paso con la pierna izquierda Palma de la mano izquierda hacia arriba Inspiro Giro la muñeca Miro hacia atrás La mirada sigue la mano Flexiono la rodilla izquierda Levanto el brazo La palma de la mano Al exhalar giro la muñeca El peso del cuerpo cae en la pierna de atrás Flexiono la rodilla derecha Empieza y abajo Inspiro Giro la muñeca Exhalo Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Cojo aire Cojo aire Exhalo 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 Bien cambio de pierna Palma de pierna Palma de la mano hacia arriba Palma de la mano hacia arriba Inspiro Expiro 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 Exhalo Expiro 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 Bien Bien, utilizamos los dos brazos ahora, pierna izquierda adelantada, como antes, inspiro, al exhalar baja el brazo y levanto el brazo derecho, inspiro, la palma de la mano izquierda mira hacia el techo, la palma de la mano derecha, el suelo. Inspiro, exhalo, inspiro, flexiono rodilla, exhalo, inspiro, exhalo. Muy bien, cambio la otra pierna, brazo derecho. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo, inspiro. Inspiro, expiro, exhalo, inspiro. Muy bien, paramos. Separamos las piernas. Flexiono rodillas, cierro puños, inspiro, exhalo, abro las manos. Inspiro, cierro puños, exhalo, abro las manos. Brazos en cruz, inspiro, cierro puños, exhalo. Inspiro, cierro puños, exhalo. Inspiro, cierro puños, exhalo. Inspiro, levanto los brazos. Inspiro, levanto los brazos, cierro puños, exhalo. Inspiro, cierro puños, exhalo. Una vez más. Cojo aire, cierro puños, exhalo. Vale, movemos las piernas. Primero puños, dos. ¡Vamos! Cogemos el bastón Doblo rodillas Separo la pierna izquierda Cojo el bastón La mano izquierda resbala Mientras bajamos Inspiro Levanto la pierna izquierda Acerco el bastón al cuerpo Exhalo ¡Va! Inspiro Acerco el palo al cuerpo Exhalo ¡Va! Inspiro Acerco el palo Exhalo Exhalo Inspiro Acerco el bastón Exhalo ¡Va! Inspiro 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 ¡Va! 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 Inspiro Expiro Siempre el palo en la cadera contraria a la pierna izquierda ¡Va! Inspiro ¡Va! Exhalo Inspiro, expiro, 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 para. Inspiro, expiro, 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 cojo aire, a la vez que llevo el bastón en la axila derecha, estiro la pierna derecha, inspiro, exhalo, cojo aire, tiro el aire, cojo aire, tiro el aire, cojo aire, tiro el aire, inspiro, exhalo, inspiro, expiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, expiro, 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 exhalo, expiro, flexiono rodillas, giro muñecas, exhalo, estiro los brazos, inspiro, flexiono rodillas, las muñecas, exhalo, expiro, 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 giro un poquitín hacia la izquierda, expiro, expiro, doy un paso, baja el bastón, levanto la punta del pie, giramos un poco el tronco, giro muñecas, inspiro, giro muñecas, exhalo, bajo, levanto la punta del pie, giro un poco el tronco, giro muñecas, expiro, giro, tronco, exhalo, bajo, inspiro, rodillas flexionadas, al estirar las piernas, bajo el bastón, la otra pierna, expiro, exhalo, bajo, levanto la punta del pie derecho, giro un poco la cintura, giro la cintura, exhalo, expiro, giro muñecas, cintura, giro cintura, las muñecas, exhalo, una vez más, expiro, exhalo, bajo, bajo, recojo la pierna, expiro, expiro, exhalo, estiro, separo las piernas, colocamos las palmas hacia arriba, giro la muñeca derecha, estiro el bastón, inspiro, exhalo, inspiro, giro la muñeca izquierda y luego el brazo, inspiro, exhalo, y vamos cambiando, levanto el codo, giro la muñeca, estiro, inspiro, exhalo, inspiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, la otra mano deja que el bastón resbale, expiro, 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 Expiro. Inspiro. Expiro. Cojo aire. Y por donde pasan las manos, relajo. Inspiro. Relajado. Inspiro. Relajado. Adoptamos la postura del árbol. Adoptamos la postura del árbol. Adoptamos la postura del árbol. Expiro. Expiro. Y ahora giro un poquito hacia la izquierda. Peso el cuerpo, las dos piernas. Miramos hacia la izquierda. Mantengo la postura. Retiro. Inspiro. centro, exhalo, estiro un poco la espiral inspiro al exhalar un poquitín hacia la derecha un poco la espiral inspiro, centro, exhalo, va inspiro, flexiono rodillas ahora al exhalar giro palmas de las manos hacia arriba con las rodillas flexionadas miramos ligeramente hacia el techo ciro, inspiro, exhalo exhalo movemos las piernas damos unos saltitos giramos las rodillas, un poquito, los muslos nos concentramos colocando las manos debajo del ombligo y hacemos la respiración abdominal y hacemos la respiración abdominal y hacemos la respiración abdominal muy bien separo las manos juntamos las piernas y terminamos la clase muchas gracias